No es mi manera la de amarte a escondidas, no es mi manera esta para proceder, no es mi manera de mostrar lo que yo siento junto a ti, si no puedo hacerlo abiertamente así. No me busques si es que solo estás jugando, no provoques si no quieres de verdad, no me gustan esos juegos intencionales para mí, no te quedan realmente bien a ti. Yo soy fácil, yo soy fácil, quiero que comprendas bien lo que trato de explicar. Yo soy fácil, no sigamos si no piensas como pienso, no sigamos si es un pasatiempo mal, no pongamos una traba a un amor que es de verdad, confundiéndolo en un acto de bondad. Yo soy fácil, yo soy fácil, quiero que comprendas bien lo que trato de explicar. Yo soy fácil, yo no quiero verte siempre a la distancia, Necesito que estés cerca junto a mí, y cuando veo en tus ojos el cariño y el amor, sé que vamos a encontrar algo mejor. Yo soy fácil, yo soy fácil, si me quieres dilo pronto, y a tu lado me tendrás. Yo soy fácil, yo soy fácil, si me quieres dilo pronto, y a tu lado me tendrás. Yo soy fácil, yo soy fácil. Yo soy fácil, 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 yo soy fácil. Yo soy fácil, yo soy fácil, yo soy fácil, yo soy fácil, yo soy fácil. Gracias.